Esta canción va para todos los amores de hombres y mujeres, para hombres o mujeres A mí me he dado cuenta que en la vida nadie se ha escapado de sufrir por algo que aún existe solo adentro de nosotros Hoy la llamo y me pasó un semáforo en rojo Y me pasó las horas y hasta me pasó días Y aún sigo canteando sin temerla en mi vida